en el fan fest donde de verdad es impresionante lo que han construido una explanada en él en el parque con el parque al bain al vida al vida y donde está todo aquí es donde es para el alcohol en catar vamos a ver dónde y dónde están las postes donde están las las tiendas así aquí están en esas tiendas que están por ahí se va a vender alcohol y eso bueno pues es obviamente parte de los fanáticos que no tengan boleto para estar los estadios vendrán aquí aquí entra la entrada principal al fan fest 40 mil personas van a tener acceso aquí está la estación de metro corniche para quien venga bueno aquí está en la presencia del balón todo lo que engloba el fan fest donde va a haber este estilo libre en las demostraciones donde habrá leyendas de fifa donde está el museo de la fifa donde está el museo de la tecnología del fútbol donde están los puestos para poder comprar cerveza para poder comprar comida donde se reunirán insisto 40 mil personas todos los días todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche estará abierto para cuestiones futbolísticas y además con conciertos ahora actividades hay no sabes el fútbol va a haber un campeonato del mundo entre aficionados y también podrán jugar con leyendas si eso va a estar buenísimo se puede jugar con tricker casillas contra cannavaro contra figo hay cuestiones culturales también no a mí me interesa el museo de la fifa es más cultural si ya lo vi ya lo vi ya ve está muy bueno está padre la fan fest que quiere mi base yo también además no he pedido saber que todas las cervezas pero te voy a averiguar bueno aquí es donde se verán los partidos en esas pantallas monumentales estamos viendo gigantescas insisto aquí va a haber presencia de 40 mil personas también está una colección de arte futbolística en un pequeño museo y una espectacular tienda de fifa que ya estaremos entrando ahora la pantalla principal del fan festival que le llaman donde además estarán grupos como calvin harry's calvin harry's quien más no sé si aquí van a estar los black eyed peas no me acuerdo black eyed peas va a estar aquí también aquí es aquí sí sí black eyed peas are going to be here black eyed peas no ah no i'm not sure ok thank you sí me parece que sí va a ser después hay una arena que se llama al rila ahí van a jugar leyendas van a jugar la leyenda de fifa vamos a ver la cancha bueno hay espacio por todos lados hay una explanada gigantesca la presencia obviamente los patrocinadores los patrocinadores de la copa mundial el museo de la fifa ya están listas las cervezas para los visitantes pero botweiser va a costar 50 reales por ahí de 250 pesos 280 pesos por cerveza bueno este es el centro de arte y tecnología del fútbol donde todavía no abren estarán abriendo ver la vista que hay del fan fest hacia la ciudad todavía están terminando detalles creo que es lo único que no está terminado pero lo van a terminar hoy seguro esta es la salida que da obviamente al centro de doja el fan fest no sé por qué la salida porque es la entrada y la salida por donde entran y por donde salen 220 y y no Gracias por ver el video.